ah y dónde cómo están aquí estamos en un nuevo vídeo y nos encontramos en el autódromo de monterrey y hay un evento de drifting así que vamos a grabarlo nunca había venido un evento de este tipo nada más lo había visto en vídeos así que vamos a ver esta es la autopista a ver dónde van los carros así que vamos a grabar ah 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 ¡Gracias! 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 Y ahora nos encontramos en esta área que aquí es para practicar curvas de motos ¡Gracias! Se ve más bonito y vamos para allá y grabar la curva ¡Gracias! Ahí por el solto ¡Gracias! 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 Podemos ver que algunos ya tienen más experiencia como esa que está ahí ya saliendo las curvas más asesinadas todavía está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!